La labor que hoy, yo creo, Fran, que se ve aquí reconocida, tú sentirás lo que, yo llevo tres o cuatro años como delegada de cultura, cuatro años, bueno, hemos estado en muchas presentaciones de palinsectos, hoy veo aquí a un grupo de gente que ha sido tu trabajo lo que lo ha congregado aquí y tu esfuerzo. También tenemos un proyecto que yo quisiera también resaltar, un proyecto que ahora mismo es un proyecto pero con mucha voluntad y con muchas ganas de crear en Carmona lo que es la Casa de la Poesía en Carmona. El Ayuntamiento de Carmona ha puesto a disposición de una serie de organismos un local y una serie de infraestructuras para que en Carmona se cree la Casa de la Poesía. Y si todo eso es mérito de alguien, lo vuelvo a decir, es mérito de Francisco José Cruz. Y yo no quisiera decir nada más, únicamente Francisco es el que nos va a presentar a Humberto. Yo he tenido la oportunidad hoy de estar un rato con Humberto. La verdad que me ha sido, lo conocía porque Fran en esta publicación he leído sus poemas, una poesía que yo sin ser entendida de nada y menos entendida en poesía. La poesía, la verdad que me ha gustado y me ha llegado porque es la poesía de una persona que aquí plasma lo que son sus vivencias, lo que es su vida, si alguno conoce la situación de Guatemala, lo que ha vivido. Yo creo que en estos poemas, en estos, son poemas muy cortos y poemas que no, que a mí por ejemplo me han llegado, pues me han llegado al corazón. Y yo os puedo leer un poema, me va a permitir que te lea un poema. Por favor. Por ejemplo, este dice, Mi pueblo me vio salir en silencio, la ciudad con su bulla ni se dio cuenta de mi llegada. Dejé de ser campesino y me hice obrero. No sé si adelanté o retrocedí. Yo creo que esto forma parte de tu vida, de tu existencia. Pero vamos, no quiero alargarme más y le paso la palabra a Fran. Bueno, ¿se oye bien? Bueno, ya esto es un tópico de silo, pero no por eso debe ser verdad. Ya todos, como sois inteligentes, habréis dado cuenta que María José exagera cuando habla de mí. Y yo sinceramente le agradezco a ella, que representa en este caso al ayuntamiento, el apoyo, las atenciones que están teniendo conmigo, y el esfuerzo por mantener y superar un poco la calidad, tanto de formato como de contenido, que estamos todos haciendo y que sin el ayuntamiento y sin María José, mientras esté en su cargo, no se podría hacer. Y particularmente agradecerle especialmente también el interés y el hecho de que haya atendido mi ruego casi de que se pudiera aprovechar esta oportunidad de la visita de Humberto Acabala a España, porque no es fácil que una ciudad como Carmona, con los habitantes que tiene, se pueda permitir el lujo de traer a una persona literaria de esta talla. Al hilo de esto tengo que referirme a la Diputación de Málaga, que es quien realmente ha traído a Humberto Acabala a España para presentar una colección de poesía que se está inaugurando allí. Y para presentarla lo hizo en Madrid y mañana lo hará en Málaga, de manera que Humberto ayer leyó en el Círculo de Bellas Artes y mañana lee en Málaga, como digo, traído por la Diputación. A una deferencia de la Diputación, especialmente por el poeta Jesús Aguado, hemos podido conseguir que Humberto Acabala recale de pasada en Carmona y podamos disfrutar de su lectura. Antes, quiero contar un poco el contenido del número 16 rápidamente y antes de presentar a Humberto Acabala y de contar cómo conocimos a Humberto y el proceso que nos ha llevado a traerlo, todo el periplo que no ha sido fácil. El número 16 de la revista se abre con la traducción de 22 poemas de la Premio Nobel Polaca Visuawa Chimborska. Esta mujer está traducida fielmente y extensamente al castellano, entonces yo procuré hablar con uno de sus traductores oficiales, un traductor mexicano que vive en Varsovia, para que nos tradujera 22 poemas, en este caso bastantes poemas, no vertidos todavía al castellano en español. Son poemas que se van a incorporar a la edición de la poesía completa del Fondo de Cultura Económica en México de la polaca Chimborska, pero que todavía, según mi noticia, no ha salido la edición. Entonces hemos aprovechado también esa tesitura para adelantarnos un poco a la edición y sacar 22 poemas de Chimborska. También publicamos a poetas ya muy reconocidos hispanoamericanos, como el peruano Carlos Germán Belli, los chilenos Pedro Lastra y Óscar Han, están bien publicados al español, sobre todo Germán Belli y Óscar Han, y publicamos poetas de Sevilla, como son Rafael Adolfo Telles y Antonio Rivero Taravillo. Pasando a Cabal, debo contar que, en principio, la idea era publicar el suplemento, el librito que acompaña a la revista, dedicárselo a la polaca Visoa Chimborska. Era más que atractivo dedicarle un libro con poemas inéditos en español a esta mujer, no solo por el nover, sino porque era una poeta extraordinaria. Pero yo decidí sobre la marcha cambiar eso en cuanto descubrí a Humberto Cabal. Humberto Cabal yo lo descubrí en una revista colombiana de la Casa de Poesía José Asunción Silva, que suelo recibir anualmente. Ahí encontré cinco o seis poemas muy breves, como suelen ser todos los suyos, con una nota muy escueta biográfica, que en ningún momento, ni por la nota, ni por los poemas, uno sabía la dimensión de la obra en marcha que lleva este hombre. A mí me interesó su poesía, los pocos poemas que leí, y traté, escribí a la Casa Silva, tardaron mucho en contestarme, y le escribí a él pidiéndole colaboración para la revista, sin más, para que me mandara, de hecho él mandó diez o doce poemas, nada más. Con eso mandó además unos textos en prosa que son conmovedores, en que él explica su experiencia vital y su relación con la poesía, y con su pueblo de origen maya, y me di cuenta de que aquello no era solamente un poeta que empezaba, ni que escribía bien, ni que tenía unos poemas curiosos, sino que ahí había una puesta en profundidad literaria y cultural sin precedentes, que en España no conocíamos. Entonces retiré el proyecto de publicar el librito Avisuaba Chimborca, que también me costó hacerlo, porque yo admiro mucho a estas señoras, y decidí dedicarle el libro a él, porque me parecía que la puesta era mucho más seria, más original, y que en ningún momento desmerecía su poesía de la polaca. Le escribí y le propuse hacer una antología, que es la que tenemos delante aquí, ¿no? Una antología amplia, creo que representativa, con un prólogo de un novelista, un escritor muy reconocido en Guatemala, que se llama Mario Monteforte Toledo, explicando, orientando y situando un poco la poesía de Acabal, y la importancia y la innovación que supone, no solo la poesía guatemalteca, sino la lengua española en general. Y publicamos también dos textos en prosa, que yo considero gran importancia, autobiográficos de Acabal. Son textos conmovedores, que el que no lo haya leído yo se los recomiendo, porque aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de textos. Humberto Acabal nació en el año 52, es de origen maya, en Momosterango, no solo es por parte de padre, de madre, de abuelo, de bisabuelo, y me estaba contando ahora que casi desde el año 300 de nuestra era ya se rastrea en la cultura maya el apellido Acabal, o sea, que es antiquísimo. Su poesía nace, y probablemente sin eso, a lo mejor este hombre no sería ni poeta, de la conciencia de pertenecer a una cultura marginal que ha tenido su fase de esplendor y ha padecido también el dominio aplastante del cristianismo y del descubrimiento de América aquí. Sin embargo, yo no sé si después en el coloquio que vamos a abrir, a ver si conseguimos entre todos provocarlo, yo leyendo su poesía entiendo que no es una poesía escrita desde la revancha por pertenecer a una cultura aplastada, ni siquiera desde la... en todo caso desde una conciencia crítica, sí, pero yo veo en su poesía un acto de reconciliación. Él escribe sus poemas en maya, los piensa en maya, en la lengua quicheque, en la lengua realmente suya. Él aprendió castellano, me dice, cuando fue a la escuela a los siete años, y conforme escribe sus poemas en quiche, él mismo los traduce en castellano. La impresión es que no es tan traducido, sino que él reelabora un poco el poema y parece que modela el castellano y lo entrevera con expresiones y giros de la lengua quicheque, pero realmente no es así. Los poemas que tenemos en el libro son poemas traducidos por él, del quiche, y él siempre piensa y los escribe antes de traducirlos en quiche, los poemas. Sin embargo, es un poeta con plena conciencia de ser un poeta moderno, que, aunque pertenezca a la cultura maya, él en ningún momento se ha considerado un poeta étnicamente cerrado, sino que se ha dado cuenta a tiempo, y creo que desde siempre que se planteó escribir, que él no podía quedarse en ser un poeta popular de su cultura. De modo que las lecturas de la poesía moderna, él no le cierra la puerta, sino que las abre. De modo que es un poeta, digamos, actual, pero que viene de muy lejos. Esto hace que su poesía, por un lado, tenga conciencia de las limitaciones del lenguaje, de manera que valore profundamente el silencio en la poesía, como lo hace una corriente importante de la poesía contemporánea. Sabe callarse a tiempo para dejar sitio a lo que hay que decir. Es un poeta, diría yo, que con pocas palabras, puestas en su sitio, casi huérfanas, nos acerca más al mundo que si escribiera con demasiadas. Como si nos dijera que es necesario mostrar las cosas antes que decirla o que da un discurso de ella. Tiene conciencia de límite como poeta moderno, pero en lugar de que mucha poesía moderna, cerrarse en sí misma y mirarse a sí misma y pensar sobre las dificultades de acercar la palabra a las cosas, su poesía, la poesía maya, le ha dado una salida y le ha enseñado a acercar el lenguaje de nuevo al mundo. Como toda gran poesía que viene de muy lejos, como la poesía primigenia. Él ha aprovechado ese valor que le da la poesía, la inocencia y la ingenuidad, esa especie de renacimiento, de originalidad, de la relación entre palabra y cosa, que da toda conciencia de estar en una cultura antigua. Y la impresión, de modo que el poema, en lugar de hablar de cosas, permite que las cosas hablen en el mismo poema. De ahí la importancia, por ejemplo, de la onomatopeya en esta poesía, hasta el punto de que hay poemas que son exclusivamente hechos con sonidos, para que sean las cosas, el viento, una tormenta, un sonido de tambor, un baile, las que realmente se expresen en el poema sin que en el fondo digan nada, sino que están ahí. De modo que no quiero ya cansarme más con acabar, porque leyendo el libro se penetra mucho más que con lo que yo estoy diciendo ahora. Agradezco a Cabal que haya aceptado venir a Carmona y la disposición que está teniendo con nosotros desde que lo recibimos este mediodía. Muchas gracias, Francisco José. Muy amable, él es bastante gentil. Yo sabía de un Francisco José a partir de un libro que fue publicado por Vizor de Poesía. Era una antología de Roberto Juarros, la poesía vertical, pero era un Francisco José Cruz Pérez. Y cuando recibí una carta de un Francisco José Cruz sin el Pérez, yo decía, ¿será el mismo o son dos? Creo que un homónimo. Así que esta duda me duró hasta ahora que ya nos hemos encontrado y sé que es la misma persona. Me siento realmente muy honrado de que él haya hecho una antología de mi trabajo. Y lo digo con mucha franqueza, cuando él me envió algunos ejemplares que llegaron a casa, me conmovió mucho, me gusta bastante el formato, el tipo de papel es realmente muy, muy, muy bello. Y yo no intervino absolutamente en nada en cuanto a la selección. Le dejé total libertad a Francisco. Y a la vez también la disposición que él ha guardado para conformar esta antología. Me ha gustado muchísimo. Estoy realmente muy contento con el libro. Pues prácticamente de esta manera entro a España con mi trabajo a partir de la antología que se me ha hecho en esta ciudad y que agradezco con el corazón. Y la otra que estamos presentando en Málaga. Debiera, si lo vemos desde un ángulo raro, haber empezado a circular mi poesía. Dado a que tengo la traducción al castellano, debió haber sido desde hace tiempo en España, pero no se ha dado. En todo caso, ha circulado en otras lenguas, en francés, alemán, italiano, sueco. Y ahora, pues, me siento muy, muy, muy contento de que este librito comience a circular por acá. Y de verdad, mi agradecimiento a Francisco por hacer ese esfuerzo. No es fácil. Aparte que yo vivo en la montaña, en Guatemala, y entonces todavía es más complicado. Pero bueno, se salvaron los problemas y estamos acá. Muchas gracias, de verdad, por el libro, muy amables. Quisiera hacer un, si les parece, un breve recorrido acerca de la ubicación. Bueno, el que se va a ubicar soy yo, porque ustedes están bien ubicados. Voy a contar un poquito acerca de mi entorno, de mi propia cultura. La idea de hacer este marco es para acercarnos un poquitito y luego, pues, leeremos algunos de los textos que contiene esta antología. Mi abuelo paterno falleció el año pasado a la edad de 100 años. Él era un sacerdote indígena, era un chamán. Y él me llevó de la mano para enseñarme lo que, a su vez, le habían enseñado mis bisabuelos a él. Y, por decirlo de esta manera, él me enseñó a leer los relámpagos, a calibrar la densidad del viento, a distinguir el canto de los pájaros, a comprender el comportamiento de los animales, porque estos son conocimientos ancestrales que nos han heredado nuestros antepasados. Así que, mentalmente, yo me voy a ubicar ahora en mi pueblo y les digo que si nosotros vemos relámpagos en el sur, sabemos que no va a llover durante un periodo, un mes lunar, 28 días más o menos. Pero si vemos relámpagos en el norte, sabemos que al día siguiente caerá la lluvia. Y esto es infalible. El Instituto de Meteorología de Guatemala dice mañana amanecerá nublado y resulta todo lo contrario. Ellos no aciertan, o a veces sí. Pero el lenguaje de los fenómenos naturales, esto es exacto. Ustedes saben que los gallos, estas aves de corral, cantan normalmente en la mañana. Pero si un día se dedican a escucharlos con detenimiento, a veces cantan los gallos antes de la medianoche. Cuando los gallos cantan antes de la medianoche, sabemos automáticamente que el día siguiente será nublado y habrá un poco de frío o algo de brisa. Esto es parte del lenguaje de la naturaleza con el que estaba emparentado, con el que se comunicaban mis antepasados y que nos seguimos comunicando nosotros actualmente. La lengua que yo hablo se llama maya quiche. Normalmente se conoce solo como lengua quiche. Quiche traducido al español es muchos árboles. Ahora pueden comprender un poquito mejor por qué se llama así mi lengua. Porque tenemos esa relación estrecha con la naturaleza. Nosotros somos animistas, tenemos deidades para cada uno de los fenómenos naturales, de los fenómenos físicos. La tradición literaria nuestra viene desde muy lejos. Hay algunos códices que se salvaron de la destrucción que se llevó hace 500 años allá de estos documentos que fueron catalogados como objetos de idolatría o no sé qué otro nombre más. Pero de los pocos que se salvaron podemos rastrear que así se escribía poesía a través de jeroglíficos o ideográfico o pictográfico. Estos son registros muy importantes que nos hablan que nuestros mayores gustaron muchísimo de la poesía. En la cultura mía no solo tenemos tres géneros, el cuento, la poesía y el teatro. Es decir, que la novela no existe en nuestra tradición. El Popol Vuh, que es un libro sagrado nuestro, que tiene varias lecturas, como todo libro sagrado de otras culturas, es decir, se puede hacer una lectura histórica, puede ser una lectura teológica, una lectura poética. En ella se encuentran rasgos de una poesía hermosísima realmente. Claro, la versión que circula en castellano, esta versión, por lo menos la que les aconsejo, es la de don Adrián Recinos, la mejor. Hay varias, pero la de don Adrián Recinos es la más aceptable hasta ahora. Esto está hecho todo en prosa, pero el original de este libro sagrado está hecho en verso, con la diferencia que no es... El verso tiene una rima, pero la rima no es fonética o silábica, como la poesía española, sino es el verso semántico, y este le da un carácter distinto, a la elaboración de este libro, este libro sagrado. En él se encuentran algunos, voy a ponerles algunos ejemplos, o a contarles, mejor dicho, algunos ejemplos en cuanto a la elevación de la poesía que hay en este libro sagrado. Por ejemplo, tenemos a la diosa de la belleza, que es, lo voy a decir en mi lengua, y luego les doy la traducción. Esta se llama Guarinalq-Ij, y también Yekolq-Ij. Guarinalq-Ij es lo que en español se conoce como la estrella de la tarde, y Yekolq-Ij es la estrella de la mañana. Es decir, estoy hablando del planeta Venus, pero la traducción literal de Quiché al castellano, Guarinalq-Ij, es la que duerme al sol, y Yekolq-Ij es la que levanta al sol. Estos son los nombres con que conocemos a la diosa de la belleza, que en este caso es Venus, porque en el caso nuestro, las deidades son duales, dos dioses en uno. Yo sé que es muy difícil comprender esto, y más difícil para mí explicarlo, pero, bueno, ustedes no lo van a examinar en cultura Quiché, así que no se preocupen. Lo que trato nada más es de compartir algún poco de estas cosas. Entre otras, también nuestros antepasados tenían un alto respeto por la palabra, y de esa cuenta es que, también en el Popol Guh, está el dios dual de la palabra, el padre y la madre, el abuelo, la abuela de la palabra. Ellos son Hum Bat y Hum Chowen. Hum Bat es el abuelo, él es el que es la media parte de la deidad que tiene que ver con la palabra horizontal, es decir, el lenguaje con el que nos comunicamos unos con otros, a eso lo llamamos lenguaje horizontal. Y luego, Hum Chowen, que es la madre, la abuela, ella es la que tiene que ver con el lenguaje vertical, es decir, el lenguaje espiritual, hacia arriba, buscando el fondo del universo, y hacia abajo, buscando el fondo de la tierra. Entonces, hagamos una imagen, esto forma una cruz, pero con los brazos iguales. Esta cruz nos lleva con los cinco puntos cardinales. Claro, cuando digo esto, todo mundo se escandaliza, porque es de dominio común, que son cuatro los puntos cardinales. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que son cinco? Porque, aparte de los cuatro que ustedes conocen, el quinto punto cardinal es usted, soy yo. El quinto punto cardinal es el centro de la tierra, y el centro de la tierra es usted, y soy yo, donde quiera nos encontremos. Entonces, partimos de una lógica, que, si yo no existo, si usted no existe, pues los otros cuatro tampoco. De manera entonces, que para poder ubicar a los cuatro puntos cardinales, tiene que haber alguien, y ese alguien es el que piensa, el que siente, el que ve. Por lo tanto, entonces, creemos que los puntos cardinales son cinco, ¿no? Los cuatro fijos, y uno movible, que somos nosotros. ¿Qué más les cuento yo? Bueno, estoy tratando nada más de, esto no es una conferencia, no soy conferenciante, de hacerles un marco, ¿no? de cómo es nuestra relación actualmente con todo esto. Nosotros tenemos dos calendarios, el calendario solar de 365 días, pero el más importante, y este es un calendario que nunca se ha dejado de usar en mi pueblo, es el calendario ceremonial de 260 días. Es el calendario de la mujer, porque 260 días son nueve meses lunares, que son los nueve meses de la gestación de una mujer embarazada. Entonces, este calendario es el más importante nuestro, este calendario es circular. Siempre me preguntan en alguna parte, ¿y en qué año están ustedes en su calendario? Y le digo, estamos en el mismo. Perdón, solo voy a usar este como ejemplo. Estamos en el mismo. Hagamos de cuenta que este es el calendario, porque es circular. Empieza acá, damos la vuelta, volvemos al mismo punto, sigue dando la vuelta y volvemos al mismo punto. Entonces, esto tiene otra lógica. El calendario gregoriano, el calendario de ustedes, es un calendario lineal. Viene de atrás y no sé hacia dónde va. Pero ustedes van a la par del tiempo. En tanto que con el calendario ceremonial, nosotros decimos, estamos entre el tiempo, nada más. esta es la explicación del calendario femenino y que es el más importante. Y les repito, nos seguimos rigiendo con este calendario en mi pueblo y ahora, claro, durante tantos problemas que ha habido en la historia de nuestros pueblos, en muchos se dejó de usar y ahora lo están retomando de nuevo. van obviamente a Momostelango para volver a retomar esto. Entre este calendario hay varias fiestas. No les voy a decir las 260 porque si no, nos amanecemos acá y no tiene sentido. Pero hay un día especial que se llama Mom. Este día es el día del gran abuelo, pero es el día de los pájaros. Para celebrar esta fiesta, en la noche antes del amanecer del día de los pájaros, en las familias se comienza a preparar lo que nosotros llamamos tamalito, un bollito de masa de maíz, chiquititos, y participan los niños y se cocina igual como se cocina el tamal que comemos. Esto se deja una vez que ha sazonado en la olla, se queda para que enfríe y antes del amanecer los niños suben a los árboles y se amarran estos tamalitos en las ramas de los árboles para que los pájaros coman porque es su día. Este es el día del gran abuelo, el día de la fiesta de los pájaros. Tiene dos sentidos. La primera, que esto es una educación para los pequeños, del respeto que debe haber con los animales y, por el otro lado, no perder la comunión, la relación con la naturaleza. Este es uno de los días alegres en el que participa la familia. Luego está el... Hay otra fecha también bastante importante y este es... Se llama el día Ruhlewalich. Es decir, el día de los padres de la tierra. Los padres de la tierra son nuestros abuelos, los ancianos. Entonces, hay muchos ancianos que están viudos o que sus hijos han muerto y están solos. En ese día se hace también una fiesta y se va a traerlos, ¿no? Se platica con ellos, se canta con ellos y se les da de comer. Y a partir de allí está el compromiso de siempre ir a verlos porque pues son... somos una comunidad, somos una familia y entonces son nuestros abuelos hasta que pues ellos descansan. Así que esta es otra fecha también muy alegre y es muy importante dentro del calendario ceremonial de doscientos sesenta días que se llama Waxhaqib Ats. Waxhaqib Ats traducido al castellano es ocho hilo. En una ocasión alguien me dijo pero creo que se dice ocho hilos porque el ocho es plural. Bueno, claro, pero esto no se trata de una cuenta correlativa sino es el nombre de un día y se llama así ocho hilo. Waxhaqib Ats que es este este calendario ceremonial que que aún seguimos usando y les digo tiene doscientos sesenta días este ciclo, ¿no? Son veinte meses de trece días cada uno. Es un poco curioso pero así es, claro, siempre le va a faltar a cada vez que termina un mes tiene que prestarle días al otro. Esto se podría entender haciendo una gráfica pero como no venimos a ponerle problemas a ustedes entonces más o menos les dejo ahí un poquitito esta inquietud. ¿Y qué más les digo acerca de lo que de lo que seguimos haciendo? Bueno, en Guatemala más o menos somos once millones de habitantes de los once millones el sesenta por ciento somos indígenas el sesenta por ciento hablamos veintidós lenguas diferentes todos parten de la raíz madre la lengua maya original y no nos entendemos obviamente en en un lenguaje general pero en donde nos entendemos perfectamente es con los números y con los nombres de los días del calendario ceremonial. Bueno, ya les he hablado del calendario y ese es el mismo en las lenguas no sólo de Guatemala sino del sur de México lo que conforma lo que se ha dado en llamar el área mesoamericana. En el caso de los números nosotros seguimos contando como contaban nuestros mayores en ese tiempo lejano de veinte en veinte somos vigesimales ustedes son decimales cuentan de diez en diez nosotros somos vigesimales contamos de veinte en veinte para decir veinte en lengua maya se dice jonguinak jonguinak traducido al castellano es una persona entonces el número veinte es una persona ¿por qué? esto es una lógica sencilla tenemos diez dedos en las manos y diez dedos en los pies entonces ese es el veinte es la persona de modo que cuando decimos cuarenta decimos dos personas tres personas cuatro o cinco personas y eso va de veinte en veinte tiene una pues no es una lógica complicada ¿no? es muy práctico bueno digo yo es mi a lo mejor no no siempre es así pero bueno así es como esto funciona y seguramente ustedes sabrán que mis antepasados fueron los primeros en descubrir el cero antes que los árabes mil años antes que los árabes ya el cero lo habían descubierto mis antepasados y el cero se simboliza con un caracol porque el caracol es el símbolo del infinito si sigue usted la orilla del caracol hacia adentro va buscando el microcosmos si desenrolla el caracol va buscando el macrocosmos y de esa cuenta entonces es que el caracol es el símbolo del infinito y es el cero porque con el cero estamos viajando de un tiempo a otro tiempo siempre ese es el sentido que tenemos en cuanto al valor del cero y porque lo simbolizamos con un caracol y les digo un par de cositas más el conejo es el símbolo de la fertilidad la fertilidad de la palabra y la fertilidad de la mujer como madre de modo entonces que el conejo es el símbolo del poeta y también es el símbolo de la mujer fecunda con el el conejito es sí exactamente exactamente y aparte de esto que él viene a ser el nahual del escritor nahual literalmente traducido es espíritu todos nosotros tenemos un espíritu protector y tenemos un espíritu inspirador si se puede decir de esta manera en el caso digamos de los músicos de los poetas el nahual es necesariamente el conejo es mi nahual pero también yo tengo otro espíritu protector que es el que me da el día en que yo nací de acuerdo al calentario ceremonial entonces el nahual mío es el jaguar el jaguar tiene si lo bueno no sé si han visto de cerca pero bueno tal vez fotografías o de los de los jaguars el jaguar es un animal amarillo con manchas negras él es el símbolo de el final de la noche y el inicio del día las manchas negras del jaguar simbolizan la noche y las manchas amarillas simbolizan el sol del jaguar entonces él es el jaguar es la transición de la oscuridad a la claridad mi apellido Aval en lengua maya traducido al español es amanecer es aurora pero es justamente el el final de la noche y el inicio del día eso es lo que quiere decir a mi apellido Acaval y entonces eso explica por qué el jaguar es nuestro nahual protector porque porque también el apelambre del animal es ejemplifica esto y la palabra jaguar es netamente nuestra de América es el único aporte que han aceptado y lo han puesto en el diccionario de la Real Academia Española lo único es que ahí no dice en las demás vea usted dice de origen griego de origen latín pero dice jaguar es un animal de América y no dice es de origen maya es lo que todavía no han puesto ya vamos a a exigir que lo pongan pero esta es una de las palabras universales nuestras porque es igual cambia de pronunciación pero se dice en francés se dice en inglés y la palabra es originaria de de allá es nuestra ¿está bien? muy bien no sé yo creo que vamos a pasar a leer un poquitito ya ustedes si tienen alguna preguntita al final pues haré el esfuerzo por por responder voy a a leer algunos textos yo no he seleccionado ninguno a mí me gusta todo lo que hago así que voy a ir sobre la marcha voy a a a darles inicialmente una muestra porque la bueno habría que decir también esto la poesía en 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 nuestras comunidades es hablada y cantada o combinada a la vez hablada y cantada este lo que voy a compartir con ustedes inicialmente es un canto para asustar a un pajarito que se llama chocoyo que corren en bandadas y cada vez que caen en un sembrado de maíz en segundos se cae y terminan con eso entonces para no lastimarlos para no molestarlos siempre a través del tiempo se trata de crear un canto que es una especie de canto mágico para ahuyentarlos sin necesidad de lastimarlos y bueno en un momento dado yo hice uno y esto no tiene traducción solamente son sonidos y este dice así chau lo lino chau lo lino lil 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 like el like el la quale chau 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 la el Shalolilo, shalolilo Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele para que tengan una idea de cómo suena la poesía hablada en mi lengua y luego les diré la versión castellana este se llama, dice así, kamik hoy, hoy amanecí fuera de mí y salí a buscarme recorrí caminos y veredas hasta que me hallé sentado sobre un tanatón de musgo al pie de una cipresa alada platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo a mis pies, hojas, solo hojas y uno más, en mi lengua materna, este dice de vez en cuando camino al revés es mi modo de recordar si caminara solo hacia adelante te podría contar cómo es el olvido voy a leer algunas cosas más del libro que ha preparado Francisco José Cruz y perdonen pero no quería que se dieran cuenta que me estoy quedando ciego es inevitable así que me tengo que auxiliar con esto salvaje soy salvaje rebelde a la música ajena a mis oídos tengo una montaña en la cabeza solo escucho cantos de pájaros y gritos de animales murciélagos cuando la aldea está de pie los murciélagos están de cabeza cuando la aldea está de cabeza los murciélagos están de pie ellos esperan la oscuridad para ver su camino los tecolotes entre las ramas de un viejo pinavete un tecolote canta y canta cuando la noche es negra toda tiznada como olla de nishtamal es una hembra su canto es romántico se siente sola suspira por compañía canta el macho su acento es grave coqueto y retozón nada presagia es un canto de amor tecolotero he de seguir viviendo suspira el abuelo la tierra aún no me reclama la coyota es un canto salvaje la voz de la hembra el viento la deshace se la lleva por los barriales por las quebradas por las veredas por los pajonales de Tunayac las ovejas se hacen un nudo en algún rincón del corral el pastorcito se alza valiente traga todo el aire de la noche y con fuerza defensiva lo arroja de golpe en su cacho se vuelve el mugir de un toro amenazante retador y el eco lo multiplica la coyota los imagina gigantes el pastorcito ve su sombra alargada la luna le dice que es grandote sonríe y la coyota huye cabalgando sobre la loma la coneja una vez vi una coneja desnuda en el hocico un manojito de zacate brinco y brinco se alejaba en el camino una cueva abrió su boca y la coneja se dejó tragar cantor inflando el huehuecho y abriendo la bocota rústico primitivo como un tronco viejo el sapo amanecer no amanecía cantaban gallos ¿a dónde se habrá ido el sol? yo lloraba los gallos seguían cantando y no amanecía tal vez el sol se arrepintió y hoy no va a haber día dormite me dijo mi mamá ¿por qué cantan los gallos y no amanece? porque mañana amanecerá nublado la noche era joven y yo era chiquito la gallina voy a leer este antes el venado el día se acabó un venado de cola blanca masticó su último manojito de zacate recogió su sombra y se perdió entre los barrancos la gallina y si te llevaras esta gallina y la vas a vender a la capital a lo mejor te la pagan bien y de regreso traes unos centavos y quién sabe tal vez hasta nos alcance para comprar una vaca la gallina cacareaba 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 buscaba un lugar en donde poner un huevo plática los perros platican con los espantos juegan con ellos casi no duermen en poco tiempo los perros se ponen viejos lamento allá lejos el lamento de un venado la tarde la tarde se desmorona y el día deja de ser su hembra ha muerto el rostro del viento el rostro del viento traía la palidez del miedo y se desplomó contra la pared del fondo de la casa ¿cuál es tu mensaje? le preguntó la abuela el aguacero es fuerte dijo y en la cumbre el río perdió sus señas ahora viene arrastrando todo lo que encuentra en su camino el viento siguió corriendo con la misma voz por las asustadas calles del pueblo que atardecía esta es un poema onomatopeico y se llama Tormenta no tiene traducción chín chín zing she cla cheap plum alphabet Armaca da Quadra Look una calidad de topics yor yor Oyote e es decir cheap pelot cheap pelot Ese se llama el predicador. Aquí, bueno, en Guatemala el fundamentalismo religioso también nos causa algunos problemas. Y claro, y algunas gentes indígenas pues aceptan alguna denominación de estas. El caso es de que algunos se convierten en predicadores, pero no son muy buenos hablantes del castellano. Entonces esto se vuelve un castellano quicheizado. Y de esa cuenta yo escribo este textito que dice, El viento acarrea por guacaladas la voz del predicador quiche. Hermanos, vamos a leer en la pistola de San Pablo a los ebrios. Oración. En los templos solo se oye la oración de los árboles convertidos en bancas. El árbol aquel. En el paraíso terrenal estaba el árbol de la vida. No había pecado, no había muerte. Sus hojas no se caían, no se marchitaban. Yo creo que ese árbol era de plástico. Mirón. Agua de guayaba. La cocina vieja, igual que entonces, tomamos en batidores de barro, agua de guayaba con panela, mi abuelo, el recuerdo de mi abuela y yo. La noche comienza cuando la luna, abuela de los pueblos, sale con su candela de cal a iluminar el silencio. La oscuridad se esconde entre los barrancos. Los pajaritos enrollan sus cantos y los árboles se acuestan sobre sus sombras. La abuela, con su desvelo de siglos, se hunde en los ojos de la noche. En la poza. En la poza había muchas estrellas. Le pedí a mi papá que las sacara. Él removió el agua y gota a gota las puso en mis manos. Al amanecer, yo quería saber si en verdad las había sacado. Y era cierto, en la poza ya solo estaba el cielo. El amanecer. El amanecer es un animalito que entra sin hacer ruido. Es tan pequeño que cabe debajo de la puerta. La butaca. Con su voz de madera vieja, la butaca me platica de cuando yo era chiquito y me sentaba sobre las canillas de mi papá. Cansada con el peso de su ausencia, la butaca se apolilla. Cansancio. Con todo su peso de árbol pedaceado, el tercio de leña destila trementina sobre mis espaldas. El mecapal parece de fuego. Me paro un rato y mi sombra se alarga tendiéndose en el suelo, tal vez más cansada que yo. La luna busca algún agujero en las casas de adobes. Entra y se sienta en el suelo. Aquí hay un poema que también es onomatopeico. Este se llama Aqsholob. Solo se puede traducir el título. Los bailadores. Esta se la dediqué a mi hijo recién nacido, porque tiene cierto ritmo. Pienso, a ver, si ustedes no se mueven, es que no tiene el ritmo que yo pienso. Pero si se mueven, entonces conseguí mi objetivo. Chin, chilin, chin, chin, chilin, chin, choch, 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 chilin, chin, choch, choch. Pum, 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 Bueno, eso se puede cantar toda la noche, pero lo vamos a dejar ahí El puente Parecía una bocola abierta el barranco Como queriendo tragarse al cielo Ya vienen, ya vienen El alboroto del patogerío Hombres y muchachos arrastrando enormes cipreses Tuncos y desnudos de su corteza Carcajadas, pujaderas, gritos Ahí, 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 dale, dale, dale Y le tapaban la boca al barranco Había que ver la belleza de aquel puente Oficio El poeta debe llenar vacíos y crear espacios El poema estará completo Los claveles Mi madre cortó los claveles aquella tarde ¿Por qué no dejó que se marchitaran en la rama? Mirá el cielo Sentí el viento Mañana caerá helada y quemará las flores Piedras No es que las piedras sean mudas Solo guardan silencio Duraznero A este mismo árbol Yo era chiquito Apenas comenzaba a frutear Le cortaba sus duraznos Aún verdes Las ardías se los comían O los págeros los picoteaban Si esperaba a que maduraran Sigue dando frutos Priscos Dulces Se caen de maduros Ya nadie los corta tiernos Miro el árbol duraznero Se me hacen agua los ojos Y el árbol me mira A través de los nudos de su tronco Con ternura de viejo Manos Las veo Y me parece como si hubieran nacido antes que ella Arrugadas Rústicas Lejos ya de los trabajos de aquellos días ¿Cómo han envejecido Las manos de mi mamá? Hojas Las hojas caídas No recuerdan hojas de qué árbol fueron Ni siquiera Que fueron hojas Tum Abaj En mi pueblo hay una piedra grande Se llama Tum Abaj El sol y la luna la cuidan No es una piedra muda Es un tambor de piedra La cubre una pelusa que nosotros llamamos caca de sapo Un camino Un río Y la piedra en medio Los que no la conocen pasan de largo sin hacerle caso Los viejos no Ellos se detienen Le queman copal Incienso Candelas Y miel Cuando llueve La piedra suena Tum 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 La otra vida El abuelo Nos llamó con nombres de familiares de la otra vida Y nosotros respondimos Como si ellos no se hubieran muerto El abuelo A mi abuelo se le acabaron los pasos Ha caminado mucho Ahora la tierra se mueve poco a poco debajo de sus pies Para que él pueda acercarse A la orilla del sol El fuego El fuego acuclillado Apaga la tristeza del leño cantándole su ardiente canción Y el leño le escucha Consumiéndose Hasta olvidar Que fue árbol Ceniza Y todo se consumió La ceniza aún quema El viento llora Busca Sabe que allí Hubo una hoguera Aquí hay otro poema onomatopeico Este no se puede traducir ni siquiera el título Así que lo vamos a dejar así Tum Tum Té Tum 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 Té Tum 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 Té Tum Tum Té Tum Tum Té Tum Tum Té Tum 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 Té Tum Tum Té Tum Tum Té Tum 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 Té Tum 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 Té 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 Igual Se puede seguir Pero ahí se queda hoy Historia Esa historia No la cuento La lloro Agarradera Dos o tres tamalitos Unos granos de sal Un poco de café Mi mamá simulaba Recoger hojas y flores En las orillas De las veredas En algún barranco Escondido Mi padre Huía del reclutamiento Militar A escondidas Ella Le llevaba Algo de comer Consejo Habla con cualquiera No vayan a pensar Que sos mudo Me dijo el abuelo Eso sí Tené cuidado Que no te vuelvan Otro Para quienes Para quienes no hablan Nuestras lenguas Somos invisibles El trecho Yo solo he venido A caminar el trecho Que me toca No a estorbar A nadie Cada uno Tiene su tiempo Y yo estoy Usando El mío Un tanate Un tanate En la espalda Y una niña Amarrada al pecho Un canasto Sobre su cabeza Y otro niño Llorando detrás De sus pasos La luna La ve levantarse La luna La ve acostarse El río Y la lavandera Son hermanos Antes Antes Tan atrás Que el sol Ya no lo recuerda La tierra Era dueña Del hombre Ahora es al revés Lejanía Esto está ambientado En Guatemala No se sientan eludidos En este país pequeño Todo queda lejos La comida Las letras La ropa Coshuaj Los pétalos De Coshuaj Riegan Perfume Amarillo Sobre las tumbas De los que fueron El campanero Cada vez Que ella pasaba Frente a la iglesia El sacristán Subía al campanario Y la floreaba Con voz de bronce Tangalana 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 Invierno Una vez me dijeron Que ella vendría Del brazo del tiempo Goterones de aguaceros Han agujereado Mi camisa Han pasado Muchos inviernos Y el tiempo Pasa Sin brazos Tristeza A veces se me ocurre Que la tristeza No es sino La alegría Patas arriba Hoyas 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 recién horneadas Olorosas a barro Tus nalgas Un murciélago Con la boca cerrada Pegado a ellas Mi sombra De repente De repente siento Que mi sombra Pesa Me lleno de cólera Le reclamo Le grito Que me cae mal Su terquedad De acompañarme Poco a poco Cojeando Se adelanta Cinco Diez Quince Veinte pasos Se para Y me acuerdo De aquella muchacha Que siempre me esperaba Allá en mi pueblo Porque le daba tristeza Verme caminar Solo La poesía La poesía Se hace Amansando palabras Estos versos Estos versos tristes Vagan solos En esta página Ella no está Y yo estoy ausente El pedidor Su corazón Se agranda Y se achiquita Se esconde En la cocina Un tizón Humea ¿Para cuánto tiempo La querés? Para toda la vida La quiero Para mi mujer Pensalo bien Te damos Un año de plazo Y si todavía Para entonces Sentís lo mismo Te la damos La muchacha Sopla el fuego Le lloran los ojos Por la humazón Te vinieron a pedir Ella pone Cara de asustada Pero ya sabe Quién es La gente No entiende La gente No entiende Dicen que estoy Loco Porque hablo solo Y yo no hablo solo Platico con las palabras Que has dejado En el patio De la casa Saqué de mi cabeza Tu nombre Saqué de mi cabeza Tu nombre Y lo dejé perdido En el monte Lo recogió el aire Y agarró camino Entre los barrancos Yo comencé a olvidar De repente Chocó contra los peñascos Y regresó el rebote La lluvia La lluvia se puso a cantar Y tu nombre Me llegó Llorando Yo busco Yo busco tu sombra Para tapar mi soledad Soñé Soñé con escribir un poema Que no dijera nada Simplemente que me recordara algo Alguien Desnuda Como la primera vez Al agua Y tu rostro cayó al agua De ese fondo de cielo Lo recogieron mis ojos Con una mirada Las hojas Hojas secas Cartas de amor Que los árboles quisieran olvidar Ay Brotan otras Y cada vez más verdes Amor de monte Salvaje Rebelde Al olvido Mayulí Cuando estás conmigo No sé dónde queda el mundo Voy a terminar Con Este poema También cuyo título Nada más se puede traducir ¿Cómo se dice? Solo se puede traducir el título Shishitemchikop Canto de pájaros Creo que vale la pena decir Un par de cositas Antes de leer esto En mi lengua Los nombres de los pájaros Los tomamos De su canto De modo que Nombrar a un pájaro Es cantar Con él Y Pues esto fue lo que me dio a mí El punto de partida Para hacer este Este poema Eh ¡Crees, Crees, 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 Tuk-tuk, 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 tuk-tuk. Tukur, 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 kub, 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 sakkor, 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 chik, 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 ch y esperpac Izbir pak Ispirpac Tickin Cuckoo Cuckoo Tri Tlig, 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 t